Bienvenidos a Anual Canal, bienvenidos al canal de Letra Lujas Carmesí Y hoy estamos de vuelta con este grandioso título En el donde lo habíamos dejado anteriormente Por cierto, vamos a hacer lo de las misiones estas de De las ruedas, o sea, de comprarnos el auto y todo eso Porque lo veo muy útil, o sea, lo que sería un nuevo auto Me parece perfecto para ahorrar gasolina Bueno, en este caso es una camioneta, pero bueno Para ahorrar gasolina y para que sean más rápidos los viajes, ¿no? Sobre todo eso Porque si no, no voy a poder avanzar mucho, que digamos, la verdad ¿Para qué le voy a mentir? Bueno, a ver, despeja la zona Ok, ahí está el grito este Muy bien Le reventé la cara y estoy diciendo, mira Casa Vale Muy bien Y aquí estamos Vamos a agarrar las ruedas estas Va una sola A ver A ver A ver Como te digo Tu casa Vamos a tratar de buscar este Lo que sería Una caja fuerte Mira, aquí está Traten de revisar siempre el área Para ver si consiguen, por ejemplo, estos bonos De dinero y todo eso Esto viene bastante bien Mira, 500 pavos Hay una trampa Y aquí no hay nada Vale De cómo que no explotó toda la gasolinera Ahí Ahí teníamos una gasolinera Por aquí no hay nada, ¿no? No puedo sacar plata de aquí, ¿no? No hubo todo Nada, nada, nada Ok Ok Vale Mi perrito Tengo la escopeta también La podría usar, la verdad Pero ya que estamos con esta Mandémosle Vale Acá tengo una Un lugar más Para ver Una llanta por aquí Ah Ahí está Y me faltaría aquí Ahí está Listo Ahora un volante Muy bien Hay un cofre ahí Me falta uno Este, ¿será? Sí Vale Hay que tener cuidado Que puede ser una trampa Mira, acá está el volante Vale Vamos a abrir esto Pero hay que tener cuidado Ahí está, ¿eh? Sabía que iba a ser una trampa No hay nada aquí Ah, debe ser la gasolina Esa que vimos hace rato Creo que está por aquí atrás Aquí Aquí está, ¿ves? Listo Ruedas nuevas Perfecto Muy bien Ahora regresamos a la ciudad Eh Solo que ¿Qué pasa ahora? Uy, no traje No tengo Gasolina No puedo ir Ni siquiera Ni aquí Vale Eh Van a tener que esperar un momentito Muy bien Ya estamos de vuelta, chicos No se preocupen A ver Ya hay francotiradores Cacería Y ahí está el trabajo duro Muy bien Vamos para La ciudad de Springfield El centro Vamos a ver Qué onda Por cierto Otra cosa De las que teníamos Que ver Era Sobre Este Eso Lo de Hablar con los animales Cosa de que Podríamos volver En el La ciudad anterior Que sería Wallens Y podríamos hacer Una de las misiones De esas De los animales ¿No? Que Que también nos habla mucho Pero Te entrego un poco De experiencia A ver Hola Jeff Si Obvio que tuve un éxito Excelentes ruedas Necesitamos Necesitaremos Algunas cosas más En eso estoy Muy bien Ahora vamos a ver Este otro hombre Que es el Constantín Vamos a ver Qué misión Nos quiere dar Eh He oído Que eres una gran ayuda En el momento De necesidad Si tienes un minuto Podrías ayudarme Con un asuntito Eh Sin ningún problema Purficador de agua Indundado Bueno Esto ya lo vamos a estar haciendo En el próximo Capítulo Yo diría Alta moto Que tiene el pibe También Eh También está Andrew Que también tenemos Que hablar con él Cosa que no hicimos Todavía Eh ¿Qué más? Mira Vamos a vender esto Vamos a vender esto También Esto lo vamos a vender A todas Eh Y balas Las balas Las balas que no necesito Voy a venderlas también Este tampoco la uso Este tampoco la uso Ahí estamos Este tampoco la uso Y ya tengo Y ya tengo 5000 Muy bien Ah Eso tengo que leerlo A ver Hay cosas que tengo que leer Por ejemplo Veamos Habilidades Tengo 90 Diabla Que es bastante Vamos a usarlo Ya tenemos 96 Vamos a usar esto también Y ya con una biblia más Sobrepasamos Lo que serían Las expectativas Andrio Agente inmobiliario Vamos a contratar una casita Porque ya estoy cansado De dormir en la tierra ¿Puedo venderte una hermosa casa? Bueno Vamos a comprarlo Ya lo vimos en el anterior episodio A ver Vamos a entrar Casa pequeña Muy bien Casa Mesa de municiones Y mesa de Esta Vamos a agarrar Las municiones estas Que acabamos de vender Por ejemplo Y listo A ver Aquí Bueno Acá tenemos vendajes ¿No? Que Es algo gratis Sí Está bastante bien La verdad A mí me parece Bien O sea Nos puede rentar Dentro de Unos cuantos Unos cuantos meses ¿No? No es la gran cosa Pero bueno Al menos Para darle un poco más de vidilla A lo que sería el juego Y darle un poco más de sentido Estaría bastante bien La verdad De decir Bueno Se va a una ciudad Y donde duerme el pibe O sea Eso es lo que yo me refiero Un poco de sentido A la A la vida Muy bien Acaba de explotar algo No tengo ni idea De qué fue eso Ok 150 pavos Pavos Uy Como siempre les digo Chicos Caja fuerte Plata para mí Ahí vamos Muy bien Perfecto Esta salió muy bien 540 pavos Vamos a matar a este A ver si me deja No Se me esquiva Que no encuentro La cabeza Bueno Vamos así Esa casa de allá También me gustaría Explorarla Pero bueno Vamos a subir Subamos Subamos ¿Qué podría encontrarme Por aquí? Este es un Nuevo terreno ¿Qué es eso? Murciélago Zombie Wow Y se bugea Mira cómo se bugeó Toma Balas Bugeadoras Vamos a recargar Porque no sé Si van a aparecer Más de esos bichos Horribles Mata A los zombies No estaba viendo Si no había Ahí atrás Toma Tu casa Tu casa Headshot Y también ¿Qué tengo que encontrar? Una defensa delantera Ok Debe estar dentro De la casa No supongo No, no está Pero aquí está Un poco Acá, mirá Muy bien Muy, muy bien Ok Se tira una bombita Uf Jaja Se fue al carrer Mira, aquí está Una puerta trasera Muy bien Y tenemos que volver ya Yo quería ver Que había arriba Podría haber, ¿no? Vamos a ver un ratito Que hay arriba Total Solo investigación ¿Eh? A ver Oh, seguimos subiendo más todavía A ver Mira, acá hay un zombie Mira, por ejemplo Un headshot Parece que no hay nada Al parecer No, muy bien Vámonos No puedo pasar igual No, no puedo pasar Muy bien Vámonos Vamos a tirar una bomba Total Tengo demasiadas Qué calidad Vale Vamos Mira, a este bicho Lo voy a reventar así No le di ninguna Es que es más difícil Atacarlo con Esta Con 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 la mira Cuando una arma Cuando una arma No tiene mira Eh, un botiquín Qué cheto Kit de primeros auxilios No es un botiquín Es un kit de primeros auxilios Ok Tenemos cuatro zombies Que destruir Uff Pensé que estaba Pensé que este bicho Uy, ¿y este? ¿Este dispara? Ok ¿Cómo sigues disparando Si te reventa la jeta? Tu casa Por aquí no hay nada Me parece muy raro Mira, acá hay un zombi Es una buena señal Casa Radiación Y Encontramos una Caja fuerte Y Conseguimos 540 pavos más Perfecto No voy a adentrarme más Seguramente no hay más Conseguimos Mil pavos Mil Mil ochenta pavos Con esas cosas, eh Así que Ya Súper contento Que me voy En una misión Tan simple Como esta De recolectar Partes Y eso Me parece Una ganga A ver ¿A dónde tenemos que ir ahora? Mira, a este zombi Lo vamos a reventar Para ver si nos daba algo No sé, munición o algo Siempre viene bien Casa ¿Qué tenemos aquí? Encuentra las luces Está todo contaminado Ahí Mira, aquí está Muy bien Mata a cinco zombis Muy bien Uno menos Esos murciélagos Son difíciles De dar, eh Pero hay que decir Bueno, a ver Vamos a matarlo Con esto Y ya está Suena de mucho A tu casa Y se muggea en el aire Qué cheto Casa Encuentra la jaula trasera Larguito La misión, eh Todo hay que decirlo Pero está bueno Para tener O sea Una camioneta Me parece bastante Bastante Pasionable Como se muggea el bicho Vamos a tirar una bomba Perdí el efecto sorpresa ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? Amigos ¿Dónde están los bichos? Ay, me dio Mira Toma Ah, el sol Ah, cualquier excusa Rayos ¿Dónde están los bichos? El bicho del mundo ¿Qué tengo que encontrar aquí? Ah, esto. Vuelve a tu tumba. Muy bien, ya sé que te está haciendo daño, amigo, pero tranqui. Ya estamos saliendo. Bueno, ya estamos por los 20 minutos. Mirá, guau. Estas misiones sí que demoraron bastante. Muy bien, espero que tengas una buena... Uh, ¿y este? Dice, bienvenido, tengo otra casa de menta. A ver, quiero saber más. Esta vez es un departamento de lujo. Verás todas las ciudades de él. A ver, ¿qué más? Además, tiene tres mesas de trabajo adentro. ¿Te interesa? Me interesa. 15.000 pavos, eh. Hola, Jeff. ¿Cómo se ve? Terminé, fue muy fácil. Tengo... Ya tengo todas las partes. Solo necesito un kit de reparación para el auto. ¿Qué más? Escuché que los vagabundos tienen uno. Intenta ya. Muy bien. Kit de reparación para el auto. Esto y eso. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, más un punto de ventaja que lo vamos a gastar justamente ahora. Y lenguaje animal me interesaría. Pero habilidoso dice que por cada nivel, nuevo nivel, obtienes dos puntos de habilidad más. O sea, extra, ¿no? Pero el número de niveles requeridos para obtener una nueva habilidad se incrementan en cuatro. En eso creo que se refiere a lo que sería una ventaja, ¿no? O se refiere a que necesitaré más experiencia para ganar un nivel. Creo que sería eso, ¿no? Lo último que acabo de decir. Berserker. Curación acelerada. Habilidad azar. Nada. Elígeme. Ok, ya espérate. Por aquí debe haber algo. Bueno. El pepenador todavía no lo tengo. Que me gustaría tener también. Niño suertudo. Tanque de combustible. Aumenta al máximo tanque de combustible en cinco. Karma mejorado. Mochila más grande. Ese también me interesa, ¿eh? Aumenta el tamaño. Vamos a hacerlo de habilidoso. Aunque creo que me voy a repetir después, ¿eh? Bueno, ahí está. Habilidoso. Tenemos el habla. Tenemos el golpe crítico. Defensa. Salud. Vamos a aumentar la salud. Me quedan tres. Curación no. Aventurero tampoco. Armas láser tampoco. Este tampoco. Golpe crítico. Vamos a aumentar la salud de nuevo. Que no se diga más. Y listo. Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya divertido. Y en el próximo episodio lo que vamos a hacer es ya conseguir lo que sería esto de la camioneta, ¿no? Bueno, al menos hasta tener, por ejemplo, ya todo lo que sería necesario para la camioneta. Y si no lo conseguimos, bueno, este, vamos a hacer otras misiones si necesitamos dinero, ¿no? O sea, money. Así que nos vemos en la próxima. Un gustazo y chau chau.